Coni, coni, vale. ¿Te vas a meter un tiro? La puerta trasera de la casa de Coni daba un bojo. A Coni le gustaba buscar animales y sacarle fotos. Un día a Coni se encontró un ciervo herido. Joder, escucha, tú no levantas eso. Un día se lo llevó a casa e intentó curarlo. Espero que hagamos un trato. Lariad a Coni. Y lo hicieron. Bueno. ¿Quién interpreta a Batman en la película Batman vs. Superman el amanecer de la justicia o Dan of the Justice? ¿Adam West? Te queremos, Adam. Ben Affleck, Christian Bale o George Clooney. Venga, chicos. Yo me la sé esta, eh. Es la B. Es la B. Adam West fue en el 70. Clooney fue en Batman Forever, ¿no? Creo que era... Batman y Robin. Bale fue en la trilogía y Ben Affleck ha sido en la última. ¿Qué se mide en la escala de Richard? ¿Los terremotos? ¿La radioactividad? ¿Los tornados o las explosiones? ¿Los patrón? Bueno. Los rotes. ¿Los tornados? Muy bien. Sí, porque estos son... ¿Cómo se llama? ¿Tornado? No. Los tornados son en... Ya no sé qué. ¿Las explosiones en megaton? Estos en toneladas Estos en más Los tornados son en más Y por fases Las radiativas Las radiativas Por los Coño, no me sale la máquina Como se llama, tío No, ahora no me ¿Cuál de estos No es un personaje De la serie De videojuegos Resident Evil? Vale Scott Selby Albert Wesker Jill Valentine O Chris Redfield Pues ¿La A? ¿Alguien más? Muy bien Muy buena gana ¿Quién persigue La A es del Picky Blinders No sé qué es Picky Blinders ¿Quién persigue a Leonardo DiCaprio En la película Atraganme si puede La vi hace poco Que conste No la había visto Brad Pitt Russell Crown Tom Hanks O George Clooney Picky Blinders Es una serie No me suena Me suena Pero no recuerdo Cuidado, eh Yo diría A ver Brad Pitt no Porque No hizo Hombre Death Note Death Note O Barakamon Vale Bleach Ni de coña Death Note Creo que Death Note Creo que tampoco Así que diría O Barakamon O Bagatutes Estos Toshokono Que tiene más pinta La A Probamos La A Hostia Tengo siete Muy buenas A todos Bienvenidos Voy a utilizar Esto Una mía Barakamon No me suena De nada Yo diría Que es esto Hostia Que no Nuestro primer error Hostia Ahora va Dejo con la duda Que coño Es Barakamon Bacadute Bacadute Dios Que coño Es esto Ah tío Esta me la sé Esta me la sé Porque Mi familia Vale La mitad De mi familia Se dedica a la música Y he escuchado Mucha música Tchaikovsky Chopin Mozart O Wagner Quien compuso La cabalgata De las Valkirias Escucha De más colgado Madre mía La A Dice el otro La D A D Que más Es la Mira Es la Era Richard Wagner Hostia Aquí me ha pillado En que siglo Se desarrolla La película De Disney Pocahontas A ver Tenían Rifles De disparo Simple 17 Yo diría No Si Yo diría En el 17 En el 17 En el 17 En el 19 Ni de coño 17 o 15 Más no Yo creo que 17 Me la voy a jugar Ahí estamos Es que no puede ser Es que si no Iba muy para atrás ¿Cuál de estos No es un personaje Protagonista En el gran videojuego Gran Cezauto 5 Trebol Carl Frankin O Michael Hostia Yo creo que es este Estoy hasta los ex De escucharlo La Estrebo No No es Que no Que no sea Pedro Es Dice que ¿Cuál de estos No es un personaje? Carl Yo creo que Carl Es de San Andreas Frankenstein Michael Freedrebo Es el loco Yo creo que Carl Correcto Hostia ¿Qué órgano Secreto? Secreto Digo yo Chaval Madre mía Como voy Secreta Insulina A ver Yo creo que es Creo que era el O el páncreas O el hígado Yo creo que es el páncreas Escuchad Aquí Voy a hacerme doctor ¿Sabes? Yo digo páncreas A mi me suena páncreas A ver Como caiga en la cruz Flipas Es que solo tengo una Mira No, no Lo ha pasado No me va a hacer salto No me va a hacer salto Vale, vale Entró bien Vamos bien Felicidades Dijo el ariad Y luego desapareció El ciervo descansó Toda la noche Y al día siguiente Se encontraba Joder Me ha hecho Me hace Bueno chicos Os dejo Hablamos más tarde Muchas gracias Canu Cuídate Connie lo soltó Y se fue caminando ¿Alguno puede compartir Ahora? Por fa Porque como hemos cambiado Para que Por si alguno se quiere pasar Vale Connie lo soltó Y fue Se fue caminando Aprovechó Para hacerle un montón de fotos Que bonito Coño Seguimos Madre mía Ava tía Tsubasa Ava O Gloria Seguimos con Ava Y el Churumbel O nos vamos con esta Que parece que va a ser una locura ¿Cuál queréis? A mí la del fuego no me llama Me llama esta O esta que parece que va a ser un suicidio Os dejo elegir Gloria Mira que eres Pedro A ver va O me lo dice Pedro Va Yo lo hago Estoy encantado Gloria está Vale Gloria está Explorando un antiguo templo azteca Al apoyar el pie En uno de sus pasos La baldosa se hundió Oh por favor Que no sea una trampa Deseo Entonces apareció una bruja Ante ella La aria le ofreció el trato Y Gloria lo aceptó ¿Cómo se llama el palé? Uy El vaquero De juguete En la película Toy Story Kirk Billy Alan O Woody Como papá Pedro Esta te la tienes que saber Como papi Te la tienes que saber Esta es así Hombre por favor Ay ay ¿Qué significa el código de error HTP 404? Este me lo sé Oh No Claro Escucha que toco demasiadas cosas No habéis visto nada Aquí no ha pasado nada No ha pasado nada Aquí no ha pasado nada Hostia ¿Qué convierte a la madre de Merida En oso En la película de Disney Brave Brave Una flor Un colgante Un espejo Un pastelito Lo he capturado Para ponerlo en Twitter No me jodas Tío Yo diría que era un Un colgante ¿No? Es que no la Esta no Creo que esta no la ha visto Una A ver Una flor Un pastelito Ni de coña Esta la sabéis alguno Porque si no la pongo el tuntún Esta Hombre es que tiene Una maldición No sé Un colgante No Pues no Es un pastel Un pastel ¿Sabes? Bueno Un pastelillo ¿En cuál de estos videojuegos Se enfrentan Marines espaciales Contra alienígenas? A ver El Team Ford 3 El cual es Pero el Selección natural No me suena El Distance tampoco El Star World A ver Entre la B y la D No Yo creo que es A o C A o C A A Pues no Para mí que Gloria Se va a ir para el otro barrio Bueno Este Ya no va a apoyar ¿Cuántas hermanas Protagonizan en el anime? Minami ¿Qué? Minami ¿Qué? A ver Hermanas Ya es plural Los muertos de gloria Uno ni de coña Si no, no sería hermanas O sea, esa ya la he tratado Vamos a lo máximo Vamos a cuatro Probamos cuatro A ver qué pasa Lleva total Lleva tres ¿Sabes? El otro teníamos cinco Ya ha salido milagro Hostia, madre mía Claro Gíreme No es que Este Este Bueno, pues nada Yo creo que es terra Yo creo que A ver Yo creo que es terra Pero es que Me confunde por eso Porque en España Realmente llegó mal O sea, los Final Fantasy Llegaron raros O sea, el orden empezó Después del siete Del siete para abajo Está desordenado en España A mí me suena que es terra Que te estoy capturando Madre mía Cécil es el paladín Claro Madre mía Cómo estoy con esta Esta me la cargo Está muerta Entonces es El cuatro es el de terra El cinco es el de Cécil Creo Es que ya no lo sé Tío Ya me está liando Tío Tío, yo no he visto tantos ¿En cuál de estos animes Hay un hurón parlante? Es que yo no he visto tantos animes Tío, yo no tengo otra cosa Que hacer en mi vida Que ver tantos animes Pimpón La animación Princesa Tututú Toradora O Mabajos Oahu Irican Nanahoa Pues Toradora Es que yo no he visto Ah, este es el de Cécil Este me lo sé Hostia Este anime es bonito El servidor Te ha dejado todo Sí, sí El servidor Me ha dejado loco, eh ¿Qué fina es ser la protagonista del anime? Karekano O escucha Este anime es muy bueno Era Un experto en videojuegos Una persona rica Una estudiante perfecta O un chico Un chico era en Strongberry X Y este es Esto Escucha Como salga con tres Milagro Ojo 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 Eso sí que es suerte Chaval Eso es suerte Eso es suerte Gloria levantó el pie con cuidado El templo empezó a enterrar con un fuerte ruido La pared sabio revelando una sala de tesoro secreta Dentro había una sala con un antiguo oro azteca Gloria había Iba a ser una heroína cuando llevase todo eso de vuelta al museo A ver Nicola 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 Vale Perfecto Vale Nicola Nicola se puso a su trabajo a formar Y llegó a la fiesta de su empresa Solo para descubrir que no era una fiesta normal Sino una de disfraces ¿Y ahora qué? No tenía un disfraz Y ya ha llegado un poco tarde Cuando toda la esperanza estaba perdida Vio algo que no podía creer Al otro lado de la calle había una chica disfrazada de bruja Nicola corrió hacia ella Oye chica, necesito que me hagas un favor enorme Le dijo Oh, esto es raro Dijo la chica pareciendo confundida Ahora mismo estoy con otra persona Esperé un minuto y cumpliré tu deseo Nicola esperó Preparando el dinero Para hacerle a la chica el cambio de su disfraz Pero resultó que la chica no quería su dinero En su lugar le ofreció a Nicola O oportunidad de jugar su disfraz Jugando con ella un juego de trivia ¿Cuál de los siguientes No es una novela visual? Senran Kagura Burs Jate Plus Hate Plus Stay in Gate Ever 17 The Oath of Infinity A ver, a mí me suena Bueno, no me suena Por Tuntún Yo diría Stay in Gate Que me suena a mí Que es un manga Pero no estoy seguro Aquí ninguno se la conoce, ¿no? Ojalá, a ti no te suena ninguna Y Pedro creo que tampoco Aquí a jugársela, ¿no? ¿Quién organizó la expedición Que circunnavegó la Tierra por primera vez A ver Aquí tengo dudas Porque Arquímedes Era un estudioso Ulises era Rey de Ítaca Fernando de Magallanes Fue porque conoció En la zona del Estrecho de Magallanes Que por eso le veo Pero no sé hasta dónde Entonces diría O Marco Polo Que creo que las tengo todas O Fernando de Magallanes Me la voy a jugar con Marco Polo ¿Alguno? Chicos, tengo que dejar Vale, juego amigo Hola, chau Hola, chau Hola, chau ¿La bandera de cuál de estos países no tiene barras verticales? Barras verticales A ver, la francesa es azul y blanca La alemana son tres colores verticales La alemana son tres colores verticales La italiana no me acuerdo Y la irlandesa es blanca y verde No Amarilla, amarilla, negra y verde Yo diría la italiana Bueno, aquí me pilla Aquí me pillara mi profesor Me reventaba Yo diría italiana ¿Alemana? No jodas La alemana es así Ahora me he dejado con la duda Bandera alemana Ah, pues sí Son verticales Ah, he dicho bien los colores Pero he dicho mal la posición ¿Y la italiana? La italiana es vertical La italiana es como la francesa Bueno, más bien con la mexicana Sí, es como la mexicana Mamá, no veas esto Mamá, no la veas, eh ¿Cuál de estas películas Está ambientada en la guerra de Vietnam? No se puede ver bien, ¿no? Esta me sonaba bastante Oscar, te la dejo a ti Porque no me acuerdo Vaya follada me acaban de ver Oscar, échame una manita Titi tMe Titi tizi se le leaves Jame la tienda Titi t-ti-ti-ti-ti-ti Titi t-ti-ti-ti-ti-ti-ti Yo creo que tenía nombre ¿Cuál de estos no es el nombre de uno de los protagonistas En la serie de animación Show Park? Eric Totestant ¿Cuál de estas películas se estrenó antes en cine? ¡Hostia! Está cumplido ahora Están sido 20 años ¡Oh, vaya! Star Wars nunca falla, chavales Confiar en Star Wars ¿Cuál de estos hay un personaje de la madre? Chie Satonaka Vale, Final Fantasy XV Eso es el último Es el del príncipe Que no me suena Tales of Vesperia Solo he jugado, de la familia de los Tales he jugado el Fantasy Pues... O el Valkyrie Brofali O el Persona 4 Verás, esta me va a caer Ojo, ojo, ojo Venga ya, hombre, tío, chaval Tengo una suerte que no es normal No, 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 no he muerto ni una, tío Es increíble A ver Y luego se desvistió Justo ahí en medio de la calle Sin pensar solo dos veces Eso la dejó impresionada Nicolás se puso el desfraz y se fue a la fiesta Todo el mundo le hago subfraz Pero yo estaba de historia pensando en el Ariad Oh, qué bonito Ojo, ojo Ojo que sigue la historia Ojo que sigue la historia Escucha, yo tengo que ver cómo acaba Que eso es que la ha molado La ha tirado ficha Desde que el Ariad se le desvistió delante Nicolás no había podido dejar de pensar en ella Oh, corazoncito A lo mejor estaba enamorada Todavía tiene su disfraz de bruja De bruja Eso sería una buena excusa para volver a verla ¿Me devuelves mi ropa entonces? Preguntó el Ariad Apareciendo en la nada No era solo un disfraz Era una bruja, de verdad Déjame llevarte a cenar Le pidió Nicolás Si es tu deseo Ya conoces las reglas Contestó el Ariad Madre mía ¿En serio? ¿Me pones esta peli? Que es de mis favoritas ¿En qué juega la película? Michael Jordan A baloncesto con personajes Dibujos animados ¿En quién engañó a Roger Rabbit? Space Jam The Looney Tunes Hall of Fame O Bugs Bunny Superstar Pues Space Jam Bueno, tío Lo estoy pasando fatal con el Ari ¿Qué río formó? Uy Formó el gran cañón del Arizona El... Arizona es el norte, ¿no? El... No ¿Río Columbia? No Esto es Missouri Toma ya, chaval Hostia ¿Cuál de estas Se estrenó antes en el cine? A ver El episodio 7 Con Capitán América No Capitán América con Frost No Y Capitán América con Marte No diría yo Chicos, ¿os la sabéis? ¿Sabéis? ¿Sabéis? No ¿No es sin Si Ah, ¿en serio? ¿Frozen se estrenó antes? Eh... Amarillo ¿Cómo muere la madre de Bambi en la película Disney? Mira, esta es la única película de Disney que no ha acabado Pero sé que le disparó Hostia, se queda atrapada en un incendio La mata un lobo Bueno, la mata un lobo, moviérmela más ¿En cuál de estos videojuegos se encontraría en la vía de Oakvale? En Fable Gracias Peter Molyneux ¿Qué significa el acónimo RAN? Referido a componentes de los ordenadores A ver, a ver, a ver Esta no la quiero cagar que me matan Es Random Access Memory Memoria de acceso aleatorio ¿Qué poder tiene el protagonista en el anime Desaparecido? Hay un anime que se llama Desaparecido Escucha, ¿a ti te suena, Oscar? Viaje temporal ¿En cuál de los siguientes videojuegos no secuestran al protagonista? No secuestran, vale Far Cry 3 No me suena Yo diría Assassin's Creed ¡Ah, no! Hostia, ¿en serio? Ah, claro, porque Hostia, claro, en Assassin's Creed secuestras a Desmond Hostia, vaya fallo más grande Va, hombre, no me folles, tío Están mal situados, ¿eh? Ojo, 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 ojo Ojo, que se la lleva a cenar Se la lleva a cenar Volveré por la noche, añadió Y luego desapareció Tomar unos platos deliciosos en un restaurante elegante La Arial le contó historias de instantes sobre sus tratos de bruja Cuando terminara, la Arial la acompañó a casa Quiere subir, ofreció Nicola Podemos jugar a Trivia y lo que surja Vale